Por supuesto, Susana Quito está en el Hospital del Tórax o en el Instituto Oftalmológico. Susana, por favor, ¿cuál es el panorama a esta hora de la mañana si nos informa? Te escuchamos, Su. Así es, Alexandra, nos encontramos acá en el Instituto Nacional del Tórax. En esta ocasión, profesionales de salud se encuentran en estado de emergencia y declaran un parado de brazos caídos. En esta ocasión estamos acá, podemos ver que se está pidiendo la restitución inmediata del doctor Hermani, que es médico intensivista. De esa manera es que estamos acá junto a los doctores que van a estar en este momento, bueno, que se encuentran en este momento, no sé si podríamos hablar con el doctor. Nos vemos por este ladito. Doctor, ¿cómo están? Muy buenos días, disculpe, estamos ahí teniendo móvil para primera impresión. Doctor, ¿se encuentran en ese momento en estado de emergencia? Queremos comunicarle a la población que el día de ayer, en forma totalmente sorpresiva y sin ningún motivo, sin ninguna razón administrativa, el Ministerio de Salud, recalcamos, el Ministerio de Salud, ha destituido a cinco compañeros del sistema de salud, a un colega de terapia intensiva del Hospital del Tórax y a cuatro compañeros administrativos del Hospital de la Mujer. Todos ellos dependientes del Ministerio de Salud y es realmente indignante. En dos semanas que entra la ministra, empieza la masacre blanca sin contemplaciones. Cinco compañeros despedidos en un solo día. Un inicio de una política muy agresiva contra el personal de salud del sistema público. Estamos en emergencia y hoy día le demandamos a la ministra de salud, termine esta masacre blanca, reincorpore a los colegas de otra manera. Mañana se viene un paro de 24 horas en el Instituto Nacional del Tórax que va a ser progresivo a todo el sistema de salud del Departamento de La Paz. Doctor, ¿cómo se va a llevar a cabo la tensión? ¿Es solamente emergencia? Hoy día la tensión es normal, pero mañana ya la tensión está suspendida, solo emergencias. Reiteramos, nos parece realmente un trato muy duro, totalmente desproporcionado contra el profesional dejar en la calle a cinco colegas en pleno invierno, en pleno brote de neumonías, afectar tanto al sistema de salud. Hoy día la tensión es normal, pero mañana ya viene un paro. Si hoy día la ministra no nos da respuesta a la demanda de reincorporar a los colegas despedidos. Doctor, ¿hay una explicación respecto al doctor apartado del departamento? Absolutamente. Para dejar sin empleo a un profesional, a un trabajador, se requiere un proceso, un sumario, un dictamen del área legal. No ha habido absolutamente ninguno de esos procedimientos sin ninguna razón administrativa. El Ministerio de Salud ha dejado sin trabajo a cinco compañeros que han peleado duro en la pandemia que hoy día están lamentablemente sin su fuente laboral. ¿Bajo qué argumentos entonces los han articulado? Simplemente razones administrativas. Entendemos que es para acomodar a la gente de la gestión que le acompaña a la nueva ministra. Ella está haciendo el espacio a quienes vienen con ella en esta nueva gestión. Y es indignante, no es correcto tratar así un profesional y abrir espacio a compañeros políticos de esa manera, pisoteando derechos, vulnerando la estabilidad laboral. No lo aceptamos, terminantemente no lo aceptamos. Hoy día la ministra termina esta situación, de otra manera mañana estamos en un paro de 24 horas. Bien, doctor, entonces recalcar, ¿hoy la tensión es normal? Hoy día la tensión es normal, hoy día vamos a trabajar como lo hacemos usualmente. Si no hay respuesta en el transcurso del día, ya mañana estaremos lamentablemente movilizados en un paro por la estabilidad laboral. Bien, muchas gracias, doctor. Bien, de esa manera es que brinda detalle, ¿no? El doctor, en esta oportunidad la tensión es normal. Solo por hoy, mañana inicia el paro de 24 horas. Y bueno, ese es el informe que tenemos acá del Instituto Nacional del Tórax. Perfecto, gracias, Susana. Lo decíamos hace unos instantes, este conflicto dentro del sistema de salud. Vaya, lo más perjudicado, sin duda alguna, son los pacientes. Los pacientes que tal vez han conseguido una ficha hoy, pero mañana la gente no va a poder ser atendida. Y afuera, en exteriores del Hospital de Clínicas, dentro del complejo Miraflorino, la gente sigue haciendo fila y no sabe, no se entera de este tipo de noticias, de este tipo de situaciones. Escuche bien, si usted tiene un pariente que mañana tal vez tenía agendado ir a hacer fila, a recabar fichas en el Hospital del Tórax, no va a haber atención por este paro, por el despido de cinco médicos dentro del Hospital del Tórax. Gracias. Gracias.